¿Qué tal? El pasado 7 de enero celebramos el centenario del natalicio de Alfonso Martínez Domínguez, uno de los más grandes gobernadores que ha tenido Nuevo León. Un personaje novelesco que en su niñez vivió los dos extremos económicos. Él y sus tres hermanos menores, Guillermo Guadalupe y Teresa, quedaron huérfanos de padre cuando Alfonso tenía 7 años. Y como su madre batallaba para atenderlos, sus abuelos paternos, Alfonso y Refugio, los apoyaron con una vida y educación dignas. Pero esta bella pareja pronto murió y los cuatro hermanitos fueron internados en un hospicio militarizado de la Ciudad de México. Así que desde jovencito fue jefe de familia y trabajó en La Merced después de elevadorista y conserje en el departamento del Distrito Federal, ascendiendo hasta llegar a ser oficial mayor, sin dejar de ejercer sus responsabilidades de redactar boletines de prensa. Tenía el don de escuchar y luego de actuar como la gente quería, buscando siempre que la cobija del poder cubriera a todo mundo. Pronto se convirtió en líder del sindicato de trabajadores del departamento del Distrito Federal. De ahí fue el líder de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, después de la CNOP y tras dos diputaciones federales. En el año 64 fue diputado federal por el cuarto distrito de Nuevo León, siendo el líder de la Cámara de Diputados Federales. Le colocó a Díaz Ordal la banda tricolor cuando asumió la presidencia de México y fue presidente nacional del PRI en la época en que ese partido era el hegemónico en el país y desde entonces un serio aspirante a la gubernatura de Nuevo León. Luego de ser regente del Distrito Federal, tuvo un tropiezo en 1970 cuando hubo un choque entre la policía y un grupo de jóvenes estudiantes que protestaban precisamente en favor de los universitarios neoloneses, culminando en una matanza que se le achacaron a él y hubo de renunciar a solicitud del gobierno federal. Martínez Domínguez nada tuvo que ver en ese operativo que estaba a cargo del grupo de los Helcones que dirigía el coronel Díaz Escobar y era coordinado por gobernación. Estando en el ostracismo, como decía don Alfonso, llegó a la presidencia López Portillo, quien lo rescató para que fuera gobernador de Nuevo León. Instalado en la gubernatura, con toda la experiencia y sagacidad política, construyó la macroplaza de Monterrey, el plan hidráulico con la presa Cerro Prieto y el acueducto Monterrey-Linares, las avenidas Fidel Velázquez, Bernardo Reyes y otras que modernizaron nuestra ciudad. Transformó a los municipios rurales, pero lo más relevante fue su obra legislativa, con iniciativas que construyeron una sociedad más justa, con madres y niños protegidos de los abusos, alcanzándose estadios que luego serían adoptados por la ONU para legislarse, con esos mismos parámetros en otros países. Alfonso Martínez Domínguez murió en noviembre 6 de 2002 y su funeral fue motivo de sentidas manifestaciones populares, pues hasta el gobierno estatal de un partido diferente al suyo le rindió homenaje en reconocimiento a su destacada figura.